al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 301 y los artículos 310 bis, 421 cáter y 422 bis a la Ley General de Salud para sancionar la publicidad de los denominados productos milagro. Adelante, senador Mancera. Muchas gracias, presidenta. Compañeras, senadoras, compañeros senadores. El pasado mes de marzo la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, CUFEPRIS, anunció que durante el año que lleva activa la pandemia por COVID-19 han aumentado en un 40 por ciento la publicidad de productos milagro en redes sociales y otros medios. Estos productos que se publicitan o comercializan como remedios terapéuticos para diversos padecimientos o enfermedades no son medicamentos ni cuentan con el respaldo científico que pueda dar garantía de su efectividad. La publicidad y comercialización de este tipo de productos lleva muchos años en nuestro país. A partir de 2011 se comenzó a agravar, se comenzó a sancionar este tipo de publicidad. La autoridad tomó cartas en el asunto. Y en 2017, a partir de la muerte de una persona joven que consumió pastillas para supuestamente bajar de peso, las cuales fueron adquiridas así también a través de este tipo de publicidad, se tomaron medidas mucho más severas y se impulsaron campañas para concientizar a la población sobre el riesgo de consumir este tipo de productos. Desafortunadamente, estos productos forman parte de lo que se conoce como automedicación y de acuerdo con datos de la OMS, el 80 por ciento de la población mexicana usa medicamentos por iniciativa propia, sin indicación médica y sin receta. Los productos llamados milagro, por carecer de autorización o por tener procedencia dudosa, pueden resultar en el mejor de los casos inefectivos, pero también pueden ser, como ya lo he señalado, con efectos incluso mortales. Es por lo que hoy, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del PRD está proponiendo hacer una reforma a la Ley General de Salud, adicionar en un título que hoy se tiene ya regulado el tema de la publicidad, esta prohibición. Estamos hablando de combatir esos productos llamados milagro. Pero miren ustedes, en el artículo 301, actualmente, el párrafo segundo dice queda prohibida la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética dentro de los centros escolares. Pero no estamos hablando nada de estos otros productos, de estos que pueden dañar la salud, de estos que hoy, por supuesto, están en el mercado. Es fundamental, pues, que hagamos esta adición. La propuesta es para prohibir la publicidad de remedios, herbolarios, suplementos alimenticios, nutritivos, estimulantes o productos cosméticos cuya eficacia no haya sido comprobada científicamente, productos a los cuales se les atribuye a cualidades o efectos preventivos, terapéuticos, curativos, rehabilitatorios o de otra índole, presentándolos como una solución definitiva a un determinado padecimiento, que por supuesto no son medicamentos y por tanto no cuentan con el registro sanitario para ser considerados así. La propuesta obviamente de sanción la estamos ajustando prácticamente a parámetros que hoy maneja la Profeco, que dicho sea de paso es la única que ha podido hasta este momento sancionar y lo ha hecho ya también en este tema de publicidad engañosa por COVID. Es por eso que el planteamiento que hacemos es en el marco administrativo, en el marco de las atribuciones de la propia autoridad en materia de salud. No estamos en parámetros exorbitantes, simplemente ajustando, como les decía yo, al asunto de Profeco y dejando expedita la vía para posibles violaciones a otras disposiciones, como podrían ser la propia del consumidor o incluso sanciones en materia penal. Así que la propuesta que hoy tenemos, compañeros y compañeras, es precisamente sí, con mayor énfasis por el marco de la pandemia de COVID-19, porque cuántos o cuántas de nosotros no hemos visto esos anuncios donde se tienen las gotas contra el COVID-19, se llegaron a ofertar cubrebocas que ya tenían una solución que permitía combatir el virus, entre otras muchas, algunas de las cuales hoy internacionalmente han sido ya sancionadas. Pero nuestro país necesita tener este tipo de normatividad también para estar en condiciones de actuar. Por eso es que hoy estamos pidiendo su respaldo a fin de, a la brevedad, contar con este instrumento y que la autoridad pueda proceder en consecuencia. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto. Gracias, senador Mancera. Se turnen las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Primera.